Tenemos una jornada de capacitación con técnico que viene del Consejo Técnico de Montevideo para todos los profesores del FPV, para darles indicaciones, digamos, un taller, una jornada, toda la tarde va a ser, por el portafolio digital, ¿verdad? Como ustedes saben, hoy la libreta papel no corre más. Y bueno, tú, inspector, querés saber cómo se asistió el profesor durante el día, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, va al portafolio digital y tiene toda la información al día y al momento de lo que está pasando dentro del centro escolar con ese grupo que dirige ese profesor. Por el otro lado también tenemos una videoconferencia con técnicos del campo noroeste, con referente, ¿verdad? Para tratar diversos temas también, todo el tema de educadores. Por el otro lado también tenemos, en los últimos días hemos hecho gestiones con el arquitecta departamental, Laura Echeverría, donde le hacíamos ver que hace muchos años que tenemos problemas de agua corriente en el laboratorio, bueno, se le elevó presupuesto, fue aceptado, ya fue aprobado, y hoy de mañana cuando vengo ya me encontré que estaban los técnicos trabajando en el laboratorio para instalar agua corriente como corresponde en todas las piletas del laboratorio. También el día de ayer, en un acuerdo con el MIDE, con los educadores nuestros, que tenemos por suerte un equipo multidisciplinario muy bueno, hemos logrado que técnicos de Montevideo en dibujo pudieran venir a nuestra escuela, dar una charla en el día de ayer de mañana a todos los profesores de dibujo, a los alumnos, ¿verdad? Y bueno, nos dejaron de regalo plasmado en una de las paredes del frente de nuestra escuela un precioso mural que va a lucir no solamente para la escuela, sino para todo el barrio. Otro tema importante es el comienzo de un curso de lenguaje de señas. Nosotros cuando llegamos a la institución, los primeros días de marzo, nos encontramos que teníamos un caso de inclusión, ¿verdad? O sea que era un chiquilín que tenía problemas de sordera y bueno, tenía que estudiar porque él quería hacer un FPV de deporte, bueno, pero los profesores se encontraban con ese panorama y no tenemos técnicos, la enseñanza técnica no tiene técnicos en el departamento ni en la región. Lo único que tiene es primaria, tiene una docente sola que abarca todos los centros de enseñanza de primaria en el tema lengua y seña. Y bueno, hicimos gestiones frente a diferentes autoridades y también frente al MIDE, que tiene esa posibilidad de traer de Montevideo los técnicos para dar el curso. Y bueno, se logró los días martes y miércoles va a haber un curso para lengua y seña en nuestra institución donde ya tenemos 30 inscritos que están participando y 20 en lista de espera.